Hola, bienvenidas, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les traigo la historia de la Lotería Mexicana. Detrás de un gran juego popular hay una gran historia. Y comenzamos. La Lotería es uno de los juegos de mesa más tradicionales de nuestro país, presente en ferias y quermeses, así como en las fiestas familiares. En aquel entonces el juego se llamaba Loto y consistía en sacar 5 números de un total de 90. Cada número estaba asociado con una imagen. Posteriormente su práctica se extendió hasta la Nueva España y fue traído en el siglo XVIII, a la entonces Nueva España. En un principio la Lotería era jugada exclusivamente por las clases altas en la colonia. Actualmente el juego consta de 54 cartas para jugar, cada una con una imagen diferente, un número y un nombre de la carta. El juego de la guerra fue durante la Guerra de Independencia de México de 1810-1821, que la Lotería se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Les ayudaba a sobrellevar grandes campañas y los distraía del dolor de la guerra. Así en su regreso de los campos de batalla, en sus pueblos, en sus hogares, popularizaron el juego y así como la Lotería se extendió por todo México. Imágenes de Clemente Hanks Las imágenes de la Lotería fueron transformándose con el tiempo, adoptando los íconos que representa la sociedad. La Lotería que todos conocemos en la actualidad está conformada por imágenes resultado del trabajo del empresario francés Clemente Hanks, que en 1887 impremió su propia versión de Lotería. Hay una versión más de Lotería que se conoce como la campechana e incorpora los elementos del tarot, que son el sol y la luna. En la actualidad, la Lotería moderna está compuesta por ambas iconografías. La Lotería moderna está compuesta por ambas iconografías. La Lotería moderna está compuesta por ambas iconografías. La Luna, la Luna, la Luna y la Luna y la Manga. La Luna y la Manga. La Luna y las Manga es cualquier tipo de castro de la Luna y Tierra. La Luna y la Luna y la Manga. Gracias por ver el video.